El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, del padre Luis Gutiérrez Puyo. Santa Vaquita nació en el año 1869, en un pueblito llamado Olgoza. Santa Vaquita fue conformada de una familia muy cariñosa, conformada por tres hermanos y tres hermanas. Esta santa puso como una frase que la caracteriza mucho, que dice, viví una vida muy feliz y despreocupada, sin saber qué era el sufrimiento. Se considera como la niña linda de sus padres. ¿Por qué? Porque ella no sufrió nada, sino al contrario, tuvo mucho cariño y mucho amor de parte de sus padres y de sus hermanos. En el año 1877, como a los nueve o siete años, Santa Vaquita fue secuestrada. Y también se dice que ella perdió su nombre a causa del trauma de su secuestro. Dos años antes, su hermana también había sido secuestrada por estos comerciantes árabes esclavistas. Pero estos también le pusieron un nombre, que fue la de Vaquita, que significa afortunada. También en su historia cuenta Vaquita que ella conoció a Dios. A parte de su esclavización, la explotaron al caminar descalza 160 kilómetros. Pero en este pasadizo que ella hace, también conoce a Dios. Y pone como a Dios, que fue su gran guerrero y como rey, muere también en la cruz. Pero vemos ahora, hermanos, que aparte de esta información que nos da la vida de Santa Vaquita, cómo nosotros también podemos estar mucho tiempo en la iglesia. Incluso nosotros como religiosos o religiosas, cómo estamos viviendo la Santa Eucaristía. Esta mujer que conoció sin duda alguna a Dios en un momento de su vida, se enamoró de este rey que entregó la vida por ella. Y cómo nosotros también lo podemos hacer. A lo mejor podemos decir, no, pues yo sí voy mucho tiempo a la iglesia o me la paso ahí en el grupo. ¿Verdad? Pero cómo estás viviendo espiritualmente. Entonces, este gran testimonio de esta Santa nos invita a nosotros, hermanos, a acercarnos más en nuestra vida interior a Dios. Pues bueno, hermanos, espero que les haya gustado este gran testimonio de esta Santa. Y pues no se olviden tampoco de pedirle la intercesión a ella, que nos haga más enamoradas de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan lindo día, hermanos, y nos vemos hasta la próxima.